Ni durante la guerra, ni en tiempos de la pandemia del nuevo coronavirus, Siria ha dejado de transmitir mensajes de paz y amor a la vida a través de su milenaria cultura. El Festival La Cultura en tu Hogar es una nueva opción promovida por el Ministerio Sirio de Ramo para resaltar los valores de la resistencia ante la guerra terrorista y también para expresar gratitud al personal médico que se arriesga mientras se enfrenta la COVID-19. La Orquesta Sinfónica Nacional y la de Música Oriental interpretaron piezas musicales desde emblemáticos monumentos del antiguo Damasco y desde el Teatro de la Ópera de esta capital. Otros grupos musicales y coros organizaron actividades de música y canto en los hospitales que atienden a pacientes de COVID-19, con el objetivo de agradecer al personal médico que está en la primera línea de defensa ante esa pandemia. Otras actividades fueron dedicadas a los niños con cáncer en el Hospital Docente Bayruni en Damasco, donde el coro Gardiña interpretó el repertorio de canciones infantiles. En Siria, la cultura de la vida vence la muerte que intentan imponer sobre esta nación desde hace más de nueve años, reportó Fadi Marov, corresponsal de prensa latina, desde Damasco, la capital siria.